Gracias. ¿Estás en la oficina? Hola. ¿Qué? Si me pones, fijate en mi canal, ¿pones un toque? Hola. 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 Hola, hola Oh, oh, oh Hola, hola, sí Oh, oh Hola, hola, ¿se escucha? Bueno Bueno Habría que bajarlo un poco ¿Se escucha bien, bien? ¿No rompe nada? Bueno, dale Listo, gracias 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes? Muy buenas tardes? Bienvenidos Vamos que el corazón es grande y la casa también tenemos lugar para todos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me encanta porque son tan ordenaditos. Les vamos contando algunas novedades de la feria del libro que llegaron para quedarse. La primera de ellas es que Fundación El Libro, que organiza esta feria, desarrolló una aplicación para celulares. Sabemos que el tema de los papeles era todo un tema, que se me perdía, que si había algún cambio de sala, de oradores, de horarios. El QR para bajar esta aplicación que tiene toda la actividad completa de la feria del libro, lo pueden encontrar dentro del diario de la feria o acercándose a cualquier LED en los pabellones. Esta aplicación de la feria del libro, ustedes la tienen en su celu y minuto a minuto las charlas, las presentaciones, las actividades, ustedes las van a tener actualizadas al instante. El QR para bajarlas lo encuentran en Home Central, acercándose a cualquier LED de los que están ubicados en la feria del libro o si se encontraron con el diario de la feria, también lo van a encontrar ahí. Y queremos invitarlos a que además de adentrarse en el mundo editorial, de participar de las charlas y conferencias, tengan una actividad mayor en las redes sociales. Los invitamos a que puedan recomendar las actividades que más les gusten, los autores, los libros, que cuenten cómo les ha ido, qué les han parecido estas charlas y estas actividades, y también que suban fotos. Les contamos que para brindarles las herramientas que necesitan, hay una zona de Wi-Fi libre en toda la feria del libro. El usuario es Feria del Libro y el código es FDLibro2015. Wi-Fi libre en la feria para que ustedes puedan tener toda la actividad que deseen en las redes sociales. Y por último, para no perderse nada de lo que ocurre en la Feria del Libro, contarles que las charlas y conferencias se transmiten vía streaming, ingresando en la página de Fundación El Libro, que es www.elguiendelmediolibro.org.ar, se van a encontrar con las charlas en vivo y en tiempo real. No es material evitado, no es material cortado, así que si alguno estornudo o se cae, lo van a ver. Las transmisiones son en vivo y en tiempo real. Por eso les pedimos que para tener las transmisiones las más limpias posibles, silencien los celulares, ¿ok? No que los apaguen, pero sí que los pongan de un modo silencioso para que no tengamos mayores inconvenientes durante la transmisión. Estamos realmente muy, pero muy contentos de que nos estén acompañando y espérenme que pregunto. Perfecto. Entonces, de un modo algo más formal, poquito así, no demasiado. En nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 41ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, le damos la más cordial bienvenida a esta sala José Hernández y a esta actividad, los nuevos fenómenos en la literatura y el amor desde el WhatsApp. ¿Quiénes van a llevar adelante esta charla? Este especialista español, todos ya le estuvieron sacando fotos. Nosotros diríamos un término muy antiguo, se me ocurre, Nelly Macanudo, diríamos, que es el señor Javier Rescas. Nos vamos a recibir con un aplauso y en va a charlar con una jovencísima periodista muy querida por la Feria del Libro, Eugenia Cicado. En su compañía y seguiéndole la palabra, Eugenia, aquí nos dejo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Con Javier vamos a empezar una gira porque estuvimos hoy hablando. Esto para nosotros va a ser una suerte de Yagú, pero tuve la suerte de entrevistarlo más temprano. ¿Hay algo que nunca le... ¿No quieres decir algo antes de comenzar? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Es el primer acto que hago en la feria. Es el segundo día que la visito, aunque es la primera vez que está llena de gente. Y de verdad, gracias por haber venido. Gracias por algunos de vosotros que habéis venido a las firmas y a la presentación de ayer en Tortugas. No he parado. Y veros otra vez aquí me hace una ilusión inmensa. Así que, gracias y espero que os guste muchísimo y que lo pasemos bien. Hay algo que yo nunca le pregunté a nadie y tengo ganas de preguntar. ¿Qué te gusta más y menos de la situación de entrevista? Yo estoy del otro lado siempre, entonces quiero saber. En realidad, no tengo problema en... Si alguna pregunta no me gusta directamente, digo que esa no la contesto y pasamos a la siguiente. Contar un poco más de lo que me preguntan, si surge, porque a veces las ideas en mi caso saltan un poco de un lado a otro y a veces una pregunta me da pie hablar de otras cosas y soy una persona que habla muchísimo, como estáis comprobando. Tenés una inmensa participación en redes sociales, sobre todo en la plataforma de YouTube. ¿Qué es lo que más te entusiasma de esa plataforma? Yo creo que lo que más me entusiasma es poder mirar a los ojos a la gente y poder decirles lo mucho que me gusta un libro o lo complicado que es escribir una novela o hacer un vídeo, un sketch o una canción, los libros de una manera mucho más directa y más rápida. Poder grabar un vídeo y saber que al momento, la diatez que se produce ahí, al instante ya estoy recibiendo mensajes en Twitter y es fantástico, porque así por lo menos también sabes qué repercusión ha tenido el libro, claro. Yo escribo la novela y hasta que sale pueden pasar un año incluso o más. Y es muy llamativo el nivel de difusión y de llegada real que esto tiene. Esto de mirarte en los ojos de otro es real. Tienes un montón de pares de ojos. Estamos en la sala más grande de la Feria del Libro con un montón de público que hace cola. Creo que hay parte de la difusión que solo se explica. Porque el hecho de poder encontrarme aquí con vosotros para mí es muy impresionante porque al final durante mucho tiempo no dejan de ser, ya sea de aquí de Argentina, ya sea de México, ya sea de España, hay muchas personas que yo solo conozco por su nick o porque son un pequeño número en una estadística y de repente tomáis forma y venís y os acercáis y os tomáis la molestia de viajar hasta Buenos Aires en algunos casos, de fuera. Aunque sea de la calle de al lado os molestáis en venir y en que os firme el libro y todo eso es algo que me sobrecoge un montón y me sigue sobrecogiendo. ¿Es la primera vez que estás en Buenos Aires? Es la primera vez, pero no será la última, seguro. Bueno, bienvenido. Tiene un club de fans. Es fatal, ¿no? A ver, ¿cuántos lectores varones hay en la sala? Quiero comprobar. Los varones que levanten la mano. Uno, mirá la cara. Ahí está Lee Brothers. ¿Algo más? Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Son cientos y no llegamos a la decena de hombres. ¿Qué te parece que tenés este público? Me parece que es el porcentaje que controlo en el resto de redes. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Somos unos héroes. Las mujeres leen más, así que está muy bien que haya chicos aquí representando al equipo de hombres porque es evidente, hay más lectoras que lectores, todas las estadísticas lo dicen y se puede comprobar en cada evento que se hace, en cada firma, en cada canal se demuestra y no tiene nada que ver con que yo sea chico porque FA Orozco, que también está por aquí, lo hemos hablado y también sus números tienen que ver con eso. No hay más chicas que chicos y tiene que ver con que las chicas leen más. Y al tanto, el 70% de los lectores mundiales son mujeres, del genérico lectoras. Y que el 30% se arregle con el genérico como hacemos en el resto de las oportunidades las mujeres. Estoy totalmente de acuerdo. ¿No? Así que la feria de las lectoras. Y muy bien ahí los chicos. Lo siento, chicos. Haciendo el aguante. Estamos en minoría. ¿Y cómo fue ser una minoría lectora? ¿Cómo fue cuando empezaste vos a leer? ¿Tenías cómplices de lectura, amigos con los que comentabas lo que leías? Vale, yo llego a un punto en el que yo siempre he leído en mi casa. Desde pequeño he tenido la suerte de que mis padres han sido súper lectores. En mi casa tengo una guardilla con una pared repleta de libros. Y de hecho así fue como encontré la historia interminable de Micael Ende. De repente un día en una estantería lo vi, lo saqué y empecé a leerlo. Y no paré de leerlo hasta terminar. Es como de película, pero es que fue así. Y de pronto terminé y ya había escrito otras cosas, pero muy pequeñitas. Y de pronto con eso ya entendí que eso es lo que me gustaba y lo que quería hacer. Y desde entonces mis padres han sido bastante cómplices en la lectura. Pero también las amistades que yo he buscado y que he granjeado a posta han sido porque nos conectaba mucho la lectura. Llego a un punto a los 17 años o así que me di cuenta de que todos mis amigos no leían prácticamente y yo dije que tengo que buscar amigos. Así que me metí en el foro de Laura Gallego. Parecía un niño de 13 años buscando amigos y en plan no la quiero amigos, vosotros leéis, tenemos que quedar, tenemos que hablar y tenemos que ser súper amigos. De hecho, mis mejores amigos de ahora que aparecen en los agradecimientos de pulsaciones y en muchas cosas, me siguen recordando que ellos pensaban que yo tenía 13 años cuando me conocieron y yo ya tenía 18. Pero el entusiasmo estaba ahí y eso fue fantástico porque gracias a ellos entré de lleno en el mundo literario, conocí los fandoms, yo todo mi fanatismo lo había llevado muy en secreto y ya sabéis que eso es fatal porque hay que echarlo fuera, hay que ser fan a lo grande y hay que ser frikis a gritos y ellos me lo permitieron. Así que fue estupendo poder encontrarme con gente de mi edad que les gustaban los mismos libros que a mí o otros diferentes que podía descubrir y nos hicimos muy buenos amigos y fue gracias a la lectura. Es una de las cosas que más agradezco siempre, el foro de literatura de Laura Gallego porque crea comunidad, porque son lectores de todas partes del mundo, en España principalmente porque es donde lógicamente salen antes sus libros y donde más están presentes, pero es que gracias a ella yo he conocido a mis mejores amigos ahora mismo. ¿Crees que están un poco de moda los frikis? Por supuesto. ¿Desde cuándo se pusieron de moda? Cuando yo leí un montón no estaban de moda, te decían nerd, además no era ni siquiera friki y no era una connotación, estaba la venganza de los nerds, por ejemplo, estaba todo mal, o sea, no había connotación positiva. Ahora está todo bien, ahora está todo bien. Es que si no eres friki de algo tienes un problema muy grave, en serio, en serio, yo miraría mal a la gente que no es friki, yo que sé, da igual de lo que sea, de Juego de Tronos, de Marvel, no tiene por qué ser de libros, pero si es de libros pues también genial, de películas, de Star Wars, yo que sé, de cualquier cosa. Si no tienes una friqueza, o muchas, porque a lo mejor es tener muchas y poder picar de todas las flores, tienes un problema. Así que para mí, si no eres friki, ahora es lo raro. Yo creo que siempre encuentras una conexión, es algo muy interesante, porque vayas a donde vayas, puedes preguntar a alguien por eso, por, oye, ¿has visto el último de Juego de Tronos? No, me quedé en la anterior temporada porque estoy leyendo los libros. Ay, no, pues los libros se han separado. Ah, sí. Temporada 3, capítulo 5. Todo, todo. A tope. A tope. A tope. ¿Hablamos un poco de tu libro Pulsaciones? Sí. ¿Quién lo leyó de la sala? Ah, muchos lectores. Bueno, después vamos a abrir las preguntas, porque hay muchos lectores que deben querer preguntar muchas cosas. A mí lo que me llamó inicialmente la atención es el formato. Elegiste escribir en forma de mensajitos de texto a la manera del WhatsApp. ¿Cómo surgió esa idea? Pues esta novela está coescrita con Francesc Miralles, que es otro autor de Barcelona, de España. Yo soy de Madrid. Y tenemos muy buena amistad. Y un día, de repente, estando allí en Barcelona, me dijo, oye, ¿por qué no escribimos una novela juntos? Y dije, me parece genial. Para mí es un auténtico honor porque es un maestro de las letras. Ha escrito un montón de libros de adultos, de juvenil, de no ficción, de ficción. Bueno, una maravilla de tío. Y dije, vale, genial. Y me dijo, oye, ¿por qué no le escribimos en mensajes de texto de WhatsApp? Y dije que no. No. Eso es muy complicado. No. La gracia es que él tiene 20 años más que yo. Y cuando me preguntan este tipo de cosas, es como, claro, porque como eres joven, se te ocurrió. Y es como, no, no. Yo fui el que dije que no. Yo fui el que dije, espérate, que yo no sé si voy a ser capaz de contar una historia sin tener ningún tipo de recurso narrativo más allá de los propios mensajes. Que ni siquiera es un diálogo, son mensajes. Pero después de dos cervezas dije que sí. Y ya una vez digo que sí, pues ya me quedo con ello. En todas las esferas de la vida. En todas las esferas. Es así. Vos decís que sí, decís que sí. Hay dos cervezas, hay dos cervezas. Yo digo que sí, ya está. Esto me va a traer problemas. Bueno, nos pusimos a trabajar en ello. A Francés se le ocurrió el último mensaje del libro y ya a partir de ahí empezamos a desarrollar la historia. La historia, para quienes no hayáis leído el libro, que sois unos cuantos aquí, habla de Elia, que es una chica de 16 años que sufre un accidente de coche y entra en coma. Cuando despierta descubre que ha olvidado los días previos a ese accidente de coche y a través de los mensajes de móvil que ella recibe y que envía a sus familiares, a su madre, a su mejor amiga y a un chico misterioso que se hace llamar Fénix, por este WhatsApp particular que hemos inventado que se llama Harvitz, empieza a recordar lo que ocurrió los días anteriores al accidente y también lo que está pasando en el presente. Entonces, el lector lo único que tiene son esos mensajes. Es como si alguien le hubiesen robado el móvil y pudieses leer los mensajes que Elia comparte y que recibe de toda esta gente. Y para ello teníamos que tener no solo muy clara la estructura de los días que pasan y de los mensajes y de qué pasaba en cada día o qué se hablaba en cada día, sino también lo que no se veía en esos mensajes. Porque, claro, teníamos que preguntarnos siempre, siempre, siempre por qué esta conversación que están teniendo Elia y su mejor amiga o Elia y Fénix o Elia y su madre no están teniéndola por teléfono o no la están teniendo en persona. Era necesario entenderlo. Entonces, hay momentos en los que a través de esos mensajes el lector va creando todo lo que no se dice. En plan, te llamo ahora a casa. No, ahora no, que está mi madre hablando por teléfono. Si quieres, hablamos por aquí, por Harvitz. Vale, venga, pues nada. Entonces, empiezan a hablar así. Ese tipo de acotaciones, que son invisibles, eran fundamentales para darle realismo a la historia y fue lo que más nos complicó. El libro es, para mí y para Francés, que es uno de los libros más complicados que hemos escrito, pero al mismo tiempo es uno de los más fáciles de leer. Precisamente por eso, ¿no? Porque intentamos que fuese lo más rápido posible sin perder la esencia, sin perder esa parte espiritual y emocionante de lo que es al final un primer amor, ¿no? Sí, además después, detrás de esta sencillez, esto que vos decís, se lee rápido, es verdad, se lee rapidísimo. Tiene que haber un laburo increíble, porque para pulir el lenguaje, para que parezca que sea espontáneo... Pues hasta siete ediciones, siete versiones del libro, siete versiones del libro antes de la definitiva, porque cada vez que cambiábamos un mensaje afectaba a todos los demás, entonces teníamos que reescribirlo todo. Y era una absoluta locura y siempre nos dicen, claro, los personajes los teníais muy claros, ¿no? Y es como, pues no. A ver, somos dos cabezas pensantes, teníamos una idea general cada uno de esos personajes y siempre digo que estos personajes eran como piedras sin trabajar y cada vez que nosotros escribíamos un nuevo capítulo íbamos cincelando esa forma hasta que al final de pronto teníamos clara la imagen completa de ese personaje. No sé si alguno ha visto la serie Daredevil de Netflix, pero mola mucho. La cuestión es que el tío es ciego y entonces lo ve todo como con esencias, como fuego, ve las palpitaciones del interior de los humanos y puede imaginarse cómo son, no necesitan tocar la cara, como el resto de personas ciegas. Y pues esto es igual, ¿no? No llegamos a tener una imagen exacta definida del color de ojos exacto, ni la tez, ni el color de pelo, ni cómo si tiene tirabuzón, eso es más liso, pero sin embargo los conocemos perfectamente y creo que todos los lectores, me incluyo en ellos, podríamos describir a Fénix y a Elia precisamente por lo importante, que es por el interior, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, para mí es como un retorno a la novela epistolar, la novela epistolar es como todo un género en la literatura, que son novelas por cartas, cuando escribir cartas era una práctica muy común, sobre todo en el amor, la novela romántica tiene mucha novela epistolar. Y hace poco, que si no la leyeron lo recomiendo y lo he extensivo a vos, leí una novela de un autor austríaco que se llama Daniel Dattauer, Contra el viento del norte, y cada siete olas, ¿has leído cada siete olas? Exactamente, que son dos novelas que conforman una, y que es una novela epistolar pero en tiempos de mail, tiene unos seis años. Sí, lo tuvimos en cuenta, cuando de hecho ambos lo leímos, nos encantó, en Madrid de hecho se hizo la obra de teatro, Contra el viento del norte. ¿Cómo se hizo la obra de teatro? ¿Para intriga? Estaban como separados y cada uno estaba a un lado y a veces parecía que se hablaban a ellos, pero estaban como... Pero había proyectado... Había proyectado también algunos detalles, sí. La cuestión es que los dos, a mí me encantó esa novela cuando la leí hace años, y Francesc también la había leído y lo gustó mucho, y fue precisamente el pie, ¿no? De, claro, es que ya has escrito cartas, ya se han escrito e-mails, tenemos que hacer algo diferente, y fue cuando dijo Whatsapps, y dije, no. En un e-mail puedes escribir y poner todos los sentimientos, y es más fácil cortar de una escena a otra, pero en un móvil lo tienes siempre en la mano y tenías que pensarlo todo, pero sí, lo tuvimos muy en cuenta y os lo recomiendo yo también muchísimo, porque a mí me encantó. Se llama Cada siete olas, la segunda parte, y la primera, Contra el viento del norte, de Daniel Glatauer. Y de Alfaguara, creo que se... Alfaguara, la público. A mí me llama mucho la atención tu honestidad del conservadurismo de los jóvenes, ¿no? Dijiste, no, Whatsapp no. Whatsapp no, yo por qué... Yo creo que no es conservadurismo de los jóvenes, es miedo absoluto mío al fracaso. Bueno, como Dios mío, esto es muy complicado, pero luego cada novela al final me la tomo como un reto, no me importa qué tipo de reto, pero cada novela tiene que ser un reto para mí. En el caso de Play, Show y Live, que es la otra trilogía que tengo aquí publicada, el reto era escribir por primera vez una novela realista, porque hasta entonces solo había escrito fantasía, y también que fuese en primera persona, que siempre había escrito en tercera persona. Y para mí fue un reto inmenso. En el caso de Pulsaciones, el reto claramente era intentar construir una historia realista, además de coescribir con otra persona, con otra cabeza pensante, y que no se notasen que había dos autores, sino que era un ente, ¿no? Eran estos personajes los que escribían. Y eso es lo que intento. Yo ahora me encantaría escribir novelas más infantiles, he hecho una ahora que se llama Las Crónicas de Fortuna, que es para lectores más jóvenes de 10 años, 11, pero aún así admiro tantísimo a quienes pueden escribir para niños, porque es súper difícil. Me parece mucho más difícil que escribir para adultos, desde luego, porque el adulto está muy cerca del juvenil, y puedes tocar algunos temas un poco más de una manera más escabrosa, un poco más realista, o más sesuda, o como lo queramos decir, pero para el infantil tienes que cuidar el lenguaje, y al mismo tiempo ser emocionante, divertido, tiene que atrapar, son tantos elementos que para eso sí que necesito mucho tiempo. Un elemento que se repite mucho en la novela, bueno, es una novela bastante trágica, la tragedia es también un pilar de la literatura, el amor no correspondido, la enfermedad, el dolor. Hay algo que a mí me llama la atención en general de los consumos juveniles actuales, que son que están muy enganchados con estas historias trágicas. El fenómeno se le llama, al fenómeno se llama Ciclit. Ciclit, you are sick, claro, me queda clarísimo. Está el chiclit, que es para así, madre, chica, romántica, pues el Ciclit. El Ciclit, bueno, el fenómeno de pulseras rojas, debajo de esta misma estrella. Te pregunto, ¿hay una cosa morbosa en el lector adolescente que está yendo a buscar? Acá está todo mal, hay una chica que tiene la mitad de la cara quemada, y otra que pasa por un accidente. Yo creo que no es que haya un morbo alrededor de esto. Yo creo que por fin se puede escribir sobre ello y se puede leer sobre ello y no hay que ocultarlo. Y ahora mismo la literatura juvenil está rompiendo todos los tabúes y van rompiendo los tabúes tan rápido como los lectores. Los lectores van por delante, ya, se puede hablar de esto, se puede hablar de esto otro. Y los escritores vamos un poco a la zaga, en plan, ¿qué, se ha abierto esta puerta? Podemos salir por aquí y ahora podemos contar esto, y ahora podemos contar esto otro. En adulto nadie le llama la atención, porque siempre, bueno, se puede escribir de todo, lógicamente. Y de lo que nos estamos dando cuenta es de que en juvenil también se puede escribir de todo, dependiendo de la edad, lógicamente, y de cómo se trata el tema, pero se puede hablar de un montón de cosas de una manera muy dulce y muy especial. Yo he leído álbumes ilustrados que hablan sobre el cáncer de una manera desgarradora, pero que un niño pequeño que a lo mejor está viviendo una situación familiar muy dura puede entender. Y eso está ahí. En el caso de pulsaciones, yo siempre digo que es una historia de piezas rotas, es como un puzzle, cada uno de ellos forma una pieza que está descompuesta. Marion, como dices, porque es una chica que la protagonista conoce y que tiene la cara quemada y está yendo a rehabilitación y al psicólogo para aceptarse a sí misma una vez más. Está la historia de Fénix, está la historia de Elia, que acaba de salir de un accidente de coche y no recuerda nada. Y son como piezas rotas que solo cuando están unidas hacen un todo y se comprenden a sí mismas. El apoyarse entre ellas les hace encontrar la felicidad. Muchas series norteamericanas, de esas que tienen los mejores guiones, trabajan con dialoguistas. Hay un guionista, pero después cada uno de los personajes tiene asignado una persona que sigue esa voz narrativa. ¿Ustedes, vos asumiste alguna voz desde el principio hasta el final? No, ninguno asumimos ninguna voz de esa manera. Todos los personajes están escritos por Francesc y por mí. Los dividimos por capítulos. Cada capítulo es un día y entonces yo escribía el primer capítulo, se enviaba a Francesc, Francesc lo corregía, me lo enviaba a mí, yo hacía las correcciones de sus correcciones, se lo enviaba a él, le hacía otras correcciones y así, y así, y así. Y luego cuando estaba más o menos listo, pues Francesc escribía el segundo capítulo, me lo enviaba a mí, yo lo corregía, se lo enviaba a él, le hacía más correcciones. Y ya cuando tuvimos todo súper bien corregido, llegó SM y dijo, venga, a trabajar otra vez. Porque hay que añadir esto, deberíamos meter más tensión, aquí le falta este personaje tal, este personaje o lo trabajáis más o lo quitamos, hay que meter más misterio, en fin, un trabajo de edición muy dura que yo agradezco muchísimo, en particular a Patricia, que fue nuestra editora ahí en Madrid, en SM España, porque fue un curro inmenso, inmenso. Curro es trabajo. Ah, trabajo, sí. No es, no es, porque acá currar es robar. Ah. Así que estaría difícil. Me robó todo, sí, también, me robó el alma trabajando, sí. Yo cada vez que abría un documento de Word de nuestra editora, de Patry, había, lo primero que hacía era bajar hasta el final del documento, el del libro de pulsaciones, bajaba hasta el final y veía el último comentario a ver cuál era el número y decía 536 y yo empezamos otra vez desde el 1 y bajábamos. Y de vez en cuando encontrabas uno que era positivo, en plan, ¡eh, me ha encantado, este mensaje está genial! Y luego probablemente, como en el mensaje anterior ponía, esto hay que cambiarlo, pues también ese mensaje desaparecía, así que... ¿No se tentaron de mandarse mensajitos, de verdad? Sí, al principio, sí, sí, la primera vez que intentamos llevar a cabo pulsaciones, ese mismo día que hablamos del tema, sí que lo que hicimos fue mandarnos las primeras conversaciones que tienen Elia y su madre, para ver cómo sonaba, si éramos capaces de imaginar lo que había fuera del móvil, que es cuando... ¡Qué bien que te hayas despertado! Oye, voy ahora para el hospital, vale, pues tráeme la camiseta, no, pero esa no, la amarilla, pues no sé dónde está, no la encuentro en tu armario, pues mira debajo de la cama... Esa conversación y de repente era como que nuestra cabeza iba creando, la habitación iba creando dónde estaba Elia en el hospital, iba creando a su madre buscando todo de un lado a otro y dijimos, vale, esto funciona. En tu trilogía salís de esta clase de personajes y tenés dos protagonistas masculinos, ¿cómo reaccionó tu público? En Play, en Show y en Live, los protagonistas son dos hermanos que se llaman Leo y Arón, son dos chicos de 17 y 19 años, Arón es un chaval que le encanta la música, entiende el arte a través de la música como yo entiendo el arte a través de la palabra y lo que hace es llevar como un diario personal que son las canciones que él graba, que compone y que esconde en su ordenador. Y Leo, su hermano, que es dos años mayor, lo único que quiere ser es famoso, quiere ser una estrella, quiere triunfar, pero no tiene ningún talento que lo respalde, entonces lo que hace es robarle a su hermano las canciones y subirlas a YouTube con su cara y como él es muy guapo y las canciones son muy buenas, pues el fenómeno estalla. Entonces, hablo de la dicotomía entre talento y fama y cómo lidian cada uno de ellos, en la primera parte es eso, el salto a la fama, el segundo es un reality show y el tercero es una especie de road trip por Europa con la música. Y en este caso fue curioso porque la primera vez que se publicó, o sea, cuando se publicó, perdón, que se publicó casi al mismo tiempo que en España, en 2012, el libro tardó muchísimo en despegar, aquí en particular, en Argentina, yo ya lo daba por perdido, que se fuese a publicar la trilogía entera, porque no llegaba a los lectores, ya fuese porque era un libro más largo, porque la portada es un diseño así como más moderno, con siluetas, el título es Play, que es un anglicismo, eso también puede echar para atrás, había muchos elementos en contra, pero he descubierto en esta visita que Play se ha agotado la primera tirada, que Show ya está remontando otra vez, que Live va a salir a finales de año porque está funcionando y eso me alegra un montón, sí, yo también soy el más feliz en este tema, pero sí que el tema de que hay más lectoras que lectores también afecta a esto, yo soy muy fiel a la historia que tengo que contar y cómo la tengo que contar, pero a veces eso también provoca cambios en las ventas, quiero decir que es más fácil que una lectora se sienta más conectada a la historia si está narrada desde un punto de vista más femenino o si es una tercera persona que siga a una chica, en este caso eran dos voces en primera persona de dos chicos y entonces eso son, aunque la historia de amor está súper presente y la música y todo, de primeras es más difícil encajarlo, pero una vez entran, por suerte han seguido, por eso... ¿Quién te dijo que las chicas no queremos escuchar a las barbas? Eso es lo que... no, no, yo soy el primero que pensaba eso, que iba a triunfar totalmente, pero los números me demuestran que es más complicado, que es más complicado al menos. Que los interrumpamos todo el rato no quiere decir nada. Exacto, ya estás interrumpiéndome. No es que no los estemos escuchando. No he terminado con esta pregunta. Y hablando del éxito, hablabas de estos protagonistas, de este talento por un lado y el exitista por el otro, ¿a vos cuándo te cayó la ficha de que te estabas yendo muy bien, de que esto ya era un éxito? Pues fue con Play. ¿Con Play? Sí, con Play fue cuando más se notó, porque con Play de repente el libro en España, sobre todo, lo empezó a ver muchísima gente, yo además tenía... Y con Play me empezaron a reconocer más, hicimos gira por toda España, está publicado con Penguin Random House y ahí hicieron una apuesta absoluta por el libro, y eso pues afectó a que, claro, los números creciesen en todos los sentidos, ¿no? Pero luego con... También tengo que decir que fue con Pulsaciones con el que se notó más, porque con Play fue el origen, pero con Pulsaciones fue la confirmación de que algo ya estaba pasando y que de repente los libros ya tenían vida propia, que yo no tenía que estar recomendando todo el rato, oye, o hablando de mis libros, sino que la gente ya hablaba de mis libros a otra gente y esa gente me conocía sin haberme oído hablar nunca de ellos. Y el canal de YouTube, por supuesto, ayudó una barbaridad, porque ahora mismo estamos ya por los casi 62.000 o 63.000 suscriptores que ven los vídeos, que lo comentan, que lo que hemos dicho antes, y eso pues se nota, claro. Los números en Twitter, en Facebook suben y al final dices, ah, son solo números, pero luego vienes aquí y ves que son personas, igual que cuando vas a un evento y son personas en Madrid o donde sea, y te das cuenta de que sí que... pues que algo está pasando, ¿no? Vos trabajaste en una editorial asesorando en la prensa, en las campañas de esas como Crepúsculo. Conociste de primera mano a los adolescentes en ese momento, vos estabas más próximo a esos chicos cuando trabajaste ahí. ¿Qué te dio esa experiencia? Yo empecé a trabajar en editoriales con, de hecho, con Peter Pan. Yo creé la página web oficial de Peter Pan en español, yo le pedí los derechos al hospital, el Great Ormond Street, me los dieron y creé esa página web y después me puse en contacto con Alfaguara que sacaba la segunda parte oficial y a partir de ahí ya tuve contacto y años después creé la página web de Crepúsculo. Y sí, a raíz de eso pude meterme en la editorial en Alfaguara y hablar en la prensa y todo esto. ¿Cuántos años tenías cuando creaste la web de Crepúsculo? ¿18? ¿18? 18, sí. Profesionalizado, en la industria del libro a los 18. Totalmente. No entiendo nada. Yo creo que es que lo bonito de esta industria es que yo tengo editoras que han estudiado biología, tengo editoras que han hecho carreras muy versátiles porque lo importante para llegar al mundo de la edición y da igual si es marketing o prensa o tal, es amar la literatura, entenderla, comprender por qué te gusta, intentar compartirla con otra gente. En mi caso luego estudié periodismo y eso también ayuda mucho a acercar las letras. Y a partir de ahí empecé a ser lector editorial, a leer para otras editoriales y al final he acabado trabajando en RBA en Molino y es maravilloso poder leer los libros que van a salir, decidir si lo publicamos o no, por qué, qué viene, qué no viene, qué puede funcionar más, qué tendencias se aproximan, ese tipo de cosas son fascinantes. A veces también es muy duro porque yo por ejemplo leí bajo la misma estrella mucho antes de que se publicase en español y antes de que se publicase también en Estados Unidos, imagina leer bajo la misma estrella y no poder hablar de ello. Sí, lo sufrí, lo sufrí mucho. Pero luego salí y es como, ves, 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 te dije que yo estaba llorando ese día por algo y era un libro. Pensaste de chico que ibas a ser escritor de más chico, ¿no? A los cinco, seis, porque a los diez debías estar escribiendo. A los once empecé a escribir, pero yo tuve muy claro que iba a ser domador de delfines, o sea que... Yo iba a ser domador de delfines, iba a ser domador de delfines, la cosa se torció, soy un fracasado. ¿Y había algún viso de realidad? O sea, fuiste a SeaWorld, hiciste alguna... No, vi todas las películas. Flipper, también las orcas me encantan, librada a Willy era mi película. Flipper no alcanza como experiencia. Era, era, era... Hombre, claro que alcanza como experiencia, tú sabes cómo se lo pasaba el niño con el delfín. Bueno, mira, para mí eso fue demasiado. Y luego iba al zoo y veía ahí al niño que se sube en la barca y lo llevan los delfines y yo, ese niño debería ser yo y querría matarte. Pero no podía serlo. Así que porque estaba todo amañado. Es algo que no pasa en el mundo de las letras. Exacto. Así que yo quería ser domador de delfines o escritor o actor. Y de repente me encontré con que lo que tenía una carrera más parecida, o sea, lo que podía haber una carrera detrás era para domador de delfines. Por eso estudié biología y veterinaria. Intenté hacerlo, pero la nota no me dio, así que me metí en ingeniería de montes. No sé, estuve seis meses y no entendí nada, así que me salí, estuve trabajando en una gasolinera y después ya en periodismo. Estaba muy perdido, como puedes ver, pero de repente tuve como la iluminación y pensé, ostras, durante todos estos años lo que se ha mantenido constante desde los once ha sido la escritura, así que voy a ser escritor y me dediqué a la escritura. ¿Y qué fue lo que te llevó a publicar el primer libro? ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, porque yo empecé a escribir a los once años, pero a los catorce unos amigos en el colegio me retaron a ver si escribía una novela larga de trescientas o cuatrocientas páginas y yo dije que por supuesto que sí, que la tenía que tener para final de curso, dije que por supuesto que también, por supuesto que no la tuve, pero meses después la acabé y yo dije, bueno, soy un niño prodigio. Yo con mis quince años tengo un libro de trescientas páginas, todo el mundo me va a querer publicar, nadie me quiso publicar, pero yo empecé a enviar los libros a los quince años, a todo el mundo, en masa. De hecho, no voy a decir ni editorial, ni nombre, ni nada, pero hubo un momento en el que yo mandé un libro a varias editoriales, hubo varias que se interesaron, que dijeron que querían publicarme, fui a una reunión en una de estas editoriales y estaba la editora más de mesa y luego estaba la directora de la editorial que por supuesto quería, estaba encantada de haberme leído, que estaba muy emocionada, que tenía que publicar con ellos, que tenía que publicar con ellos y me dice, pero tengo que confesarte algo, yo no me he leído tu libro, yo. Dice, no, ¿sabes qué pasa? Que es que ahí me dijeron que Javier Rolescar se había mandado un libro y busqué en los archivos y encontré un libro de Javier Rolescar y me puse a leerlo y fue el primer libro que mandé con 14 años y dije, este libro no trata sobre los temas que me ha dicho mi editora que trata, pero bueno, si tú dices que está bien pues tendremos que publicarlo y no acabé en esa editorial pero me hizo mucha gracia la conversación porque me di cuenta de que los libros llegaban a las editoriales, o sea, aquel libro que mandé con 15 años estaba ahí en su base de datos y se quedó guardado y años después permanece ahí, es como un pequeño tesoro. ¿Qué leías cuando eras adolescente? Yo todavía soy adolescente. No, Javier, ¿sabes qué? Es hora de la verdad. No, dejaste de ser a los 19. Vale, hasta qué edades me dices adolescente. ¿Hasta los 17? 19, 19, claramente. 19. Sí. Ah, vale. Casi sociológicamente te digo. 19. 19 y después, no, más adolescencia. Sí. La juventud está re extendida, después es joven eternamente, pero adolescente. Harry Potter me encanta, Laura Gallego me encanta, 19 años, por entonces ya había leído a José Antonio Cotrina, que es un autor que es, buah, de fantasía, es de lo mejor que he leído en España. Se llama El ciclo de la luna roja, su trilogía, y eso me abrió muchísimas puertas mentales. Me gustó muchísimo Micael Ende, La historia interminable, Momo, fueron libros que marcaron mi adolescencia completamente. ¿Por qué? Pues en el caso de La historia interminable, por eso que he contado antes de que encontré el libro de repente y me puse a leerlo, porque habla de una fantasía que es infinita, es tan infinita que él mismo no puede contarla toda y deja siempre puertas, siempre acaba algún capítulo con, pero esa es otra historia y tendrá que ser contada en otro momento, entonces te deja pensando, ¿qué momento será ese? ¿Puedo yo imaginar cómo será esa historia? La magia de las historias estaba ahí presente. Y en el caso de Momo hablaba del tiempo, del valor del tiempo, de aprovecharlo desde que eres un niño, de no esperar a, bueno, ya cuando seas mayor lo haré, no, no, empieza ya, empieza ya, ya cuando seas mayor tomarás el relevo. Yo algo de lo que me siento más orgulloso es de haber empezado a mandar mis libros con 15 años, porque todos los errores posibles me quedan muchos por cometer, pero los principales los cometí de los 15 a los 21, que fue cuando publiqué mi primer libro y me quité ese miedo y me quité todo eso, que es lo más complicado, el atreverse a que te lean otros, a una edad muy temprana, porque es lo que más valoro ahora mismo, sí, el hecho de poder decir que cada minuto de mi vida ha contado para algo, y creo que ese es el mensaje que intento transmitir a todo el mundo, es no esperéis a que nadie os diga, oye, tú vales para esto, oye, no hagas esto porque no vas a servir, no, vosotros hacedlo y ya decidiréis, y a lo mejor hay cosas que ahora os encantan y dentro de un año no os va a gustar nada, pero por el momento, mientras lo disfrutéis, pues, seguid haciéndolo, y da igual la edad que tengamos, da igual si hay que transformarse cada día, es algo que también decimos mucho, que cada día hay que presentarse, es lo más aburrido de todo, pero cada día hay que presentarse al mundo entero, cada día se te ocurre una idea, cada día cambia algo dentro de ti, y tienes que volver a presentarte a tus padres, a tus amigos, a tu pareja, es como, pues hoy quiero ser futbolista, y ahora ¿por qué vas a ser futbolista? Pues mira, no te lo puedo explicar, pero quiero serlo, y es algo que muchas veces nos echa para atrás, el hecho de tener que estar siempre presentándose, pero está ahí, y es necesario, y sobre todo, cada mañana yo lo que hago es levantarme y preguntarme, ¿soy feliz? El día anterior lo pasé bien, ¿quiero seguir con la vida que tengo? Sí, pues adelante, si un día me despierto y digo, no estoy viviendo la vida que quiero, es cuando hay que cambiar, porque es tu vida, es que parece que estamos siempre pensando en el mañana, en un momento en el que de repente ya vamos a poder decir, no, pero mañana va a ser mejor, no, pero dentro de un año ya verás, no, es como, ¿quién te ha dicho que tengas mañana, o quién te ha dicho que tengas dentro de un año? A lo mejor solo tienes ahora, y más te vale estar pasándotelo bien. ¿Cuánto autobiográfico hay en lo que escribís? Bueno, un poco, depende de la historia, hay historias que son más fáciles de autobiografiar, autobiografiar como las realistas, claro, en Pulsaciones, yo digo siempre que me siento más identificado con Elia, y Francesc dice que se siente más identificado con Fénix, porque es más espiritual, conoce más aforismos, es mucho más leído en esos campos, y yo soy un poco más cabra loca como Elia, nos encanta el cine, la música, las mismas canciones. Yo quiero la definición de cabra loca. Bueno, pues que voy de un lado para otro, sin ningún tipo de control, voy aquí, pruebo esto, voy al otro, el arte, el arte es lo que tiene, no sé cómo explicarlo, y en el caso de Play, ahí sí que hay mucho más de mí, porque son dos personajes masculinos, que tenían una edad muy similar a cuando yo los escribí, y en ellos sí que puedo volcar mucho más de mi vida, de mis amigos, de la gente que me rodea, pero con una patina totalmente, claro, de separación y de diferencia, lógicamente, pero ahí podía volcar las dudas que yo tenía sobre el arte, sobre cómo trabajarlo, sobre la fama, sobre hasta qué punto te puede cambiar o no te puede cambiar, hasta qué punto la familia es muy importante, los amigos, pero en todos los libros, aunque no hay ningún personaje parecido a mí, o sea, perdón, no hay ningún personaje como yo, hay detalles que robo de mi vida, o robo de la vida de otras personas, pero normalmente pido permiso, hay por ejemplo una escena en Pulsaciones, en la que Elia y Fénix comparten su momento más aterrador de la vida, su momento más emocionante, su momento más feliz, y uno de los momentos más aterradores de Fénix, es un momento en el que le operan, y dice que él siempre se estaba quejando y lloraba mucho, y siempre estaba diciendo a su madre, quejándose todo el rato, y de pronto cuando estuvo en ese punto, en el hospital que le iban a operar, de verdad no recuerdo de qué era, se echó a llorar porque de verdad pensaba, me voy a morir, y entonces empezó a gritarle a su madre que no se quería morir, que no se quería morir, y es una escena que no viví yo, pero vivió uno de mis mejores amigos, y cuando me la contó, me impactó tanto, porque además lo pude ver totalmente reflejado en los ojos de Fénix, que dije, esta escena podría definir muy bien para los lectores cómo es Fénix, por dentro, cómo ha sido, y le pedí permiso para ver si lo podía utilizar, me dijo que por supuesto, y ahí está. ¿Y qué temáticas en general te inspiran, si no son la vida real? Todo, la verdad es que me inspira absolutamente todo, estar aquí, este viaje, viajar a otros sitios, me encanta viajar. Creemos una novela con esta escena, en donde estemos presentes todos. Recordando, porque yo estoy aquí haciendo fotos mentales de todo esto, no, pero leer, cualquier cosa, yo estoy escribiendo fantasía, leo realismo, y lo que quiero es saltar al realismo inmediatamente, estoy escribiendo realismo, leo fantasía, lo que quiero es dejar el realismo y odiarlo, y ponerme con la fantasía, es muy frustrante, ser un cabra loca, así que, la música también me inspira una barbaridad, el cine, el cine, soy un obseso del cine, veo un montón de películas, y todas me aportan algo, y de hecho cuando me bloqueo, lo que hago siempre es o dar una vuelta, o tomar algo, o ver una película, o leer un libro, es desconectar completamente, no seguir empujando, porque sé que no voy a ir a ninguna parte. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estoy leyendo ahora? Espérate, espérate, estoy leyendo varios libros a la vez, estoy leyendo Persona Normal, sí, que me lo regaló Alberto Villarreal hace bastante, y lo estoy leyendo, estoy leyendo manuscritos del trabajo ingleses, que espero que se publicen en el futuro, porque me han gustado mucho, y me llevo una bolsa inmensa de libros de autores argentinos, que voy a leer durante estos días, porque algunos no son muy largos, así que voy a aprovechar además el vuelo, que son solo 13 horas de vuelta, para leer mucho. Encima vino en un vuelo que ni siquiera pantallita propia tenía. Eso es muy fuerte, eso es muy feo. No, Iberia, eso está mal. Eso Iberia, vamos a decirle fuertemente. Iberia, eso está mal. Eso está muy mal. Tuve que ver otra vez El Hobbit, la última parte, y yo ya la había visto, y encima la pantalla estaba como aquí, entonces se dio a que estar así. Así que fue muy frustrante, la verdad. ¿Por qué crees que entusiasman tanto las sagas? Bueno, para mí, yo puedo responder porque a mí como lector me entusiasman las sagas, y es que cuando unos personajes están bien creados y escritos, y son tridimensionales, los ames o los odies, o te apasione la relación entre unos, o te encante cómo se llevan a matar entre ellos, cuando tienes a esos personajes, quieres saberlo todo sobre ellos. Quieres saber lo que pasa al final del libro, y en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente, y luego quieres una precuela, y la precuela de la precuela, y luego quieres el libro general de todo el universo, por si acaso te queda alguna duda, y luego vas a hablar con el escritor, y le haces las preguntas necesarias para que todo quede bien atado. Eso es lo más maravilloso de las sagas. Pero hay libros que tienen una duración y tienen una historia. Nosotros teníamos muy claro que Pulsaciones acababa en un momento determinado, empezaba en un momento determinado, y el escritor siempre digo que tienen que decidir cuándo empieza y acaba una historia, siempre sabiendo que ha habido historia antes, y va a haber historia después, pero la historia de después tienen que ser los lectores la que la construyan. La anterior la tenemos que construir nosotros, y es como todo el iceberg, solo se ve la puntita, que es esta historia, pero el resto del iceberg está oculto, pero lo tenemos que conocer. ¿De dónde viene este personaje? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no? ¿Qué le pasó de pequeño? ¿Qué le pasó un minuto antes de que empiece esta historia? ¿De dónde partimos? Eso es fundamental a la hora de crear a los personajes. Yo siempre cuando escribo tengo muy claro si va a ser una saga o va a ser un libro suelto, si van a ser dos libros o tres libros o cuatro libros, porque la trama la pienso desde el principio, hago un esquema general de toda la historia, me hago un mapa mental y físico del primer capítulo, segundo, tercero, hasta el final del libro, y lo sigo, y cuando es una saga tengo que saber los arcos. Quiero que el principio del primer libro sea este y acabe aquí, y luego el segundo sea este y el tercero sea este. Y que todo tenga cohesión, porque lo que ocurre en el primero tiene que afectar al tercero y viceversa. ¿Qué estás escribiendo? ¿Ahora estás escribiendo? Sí, estoy escribiendo, no para de escribir, es un vicio. Estoy escribiendo la segunda parte de Pulsaciones con Francesc. ¡Farlo! No me contradigo. Para mí una saga es una novela que continúa, una novela larga en la que los personajes continúan siendo los mismos, alguno de ellos se repite o la historia continúa linealmente. En este caso lo que hacemos es repetir solo el formato. Es una novela escrita una vez más con Harbits, que es el programa que utilizamos en Pulsación. Un chico y una chica que se conocen en un aeropuerto, y uno viaja a Los Ángeles y la otra viaja a Tokio. Y esa distancia que les separa también es la que más les va uniendo poco a poco a través de los mensajes, con cada uno su historia en dos puntas completamente diferentes del planeta. Sí, que como concepto de saga es polémico, porque es solo que mantienes el estilo. Claro, yo digo que es una serie. Ahí va, es una serie. Bueno, has dicho tú lo de saga, yo he dicho que era la segunda parte nada más. ¿Tenés algún género favorito? Si te tenés que ir a la famosa isla y te tenés que llevar solo un género literario. ¿Cuál elegís? Venga, elijo el género juvenil, que cabe todo. No, pero es genial. No, no, no es broma. O sea, tú vas adulto a la zona de adultos de la librería y tienes novela de misterio, terror, realismo. La de Pulsaciones tienes Juegos del Hambre, la de Juegos del Hambre tienes Bajo la Milo Estrella, tienes Cazadores de Sombras, tienes Autores de España, de Latinoamérica, de América, es genial. Pero si tengo que decir un género, la verdad, que difícil. Es que es difícil, la verdad. Viste que pensar lleva tiempo y las mesas redondas hacen que uno no pueda respirar. Vale, da igual, no importa. Vale que pienses. Fantasía, no sabría decir, porque es que cuando estoy leyendo una cosa... Game of Thrones, por ejemplo, sería fantasía realista. ¿El qué? Game of Thrones. Sí, Game of Thrones es una frase realista, es una frase fantástica. Es que cada género tiene sus maravillas y yo lo descubrí al principio, yo era como... Las cuatro primeras novelas eran todas de fantasía, una más basada en los cuentos de hadas tradicionales y la otra novela, Tempus Fugit, era una fantasía más futurista, antes de que hubiese distopías y cosas de estas. Y no me creía capaz de escribir sobre el realismo, porque escribir sobre el realismo tiene una complicación añadida, que es hacer de lo ordinario algo extraordinario, porque todo el mundo sabe cómo funciona un autobús o un ascensor, nadie... En la magia tienes que explicar cómo funciona este hechizo, cómo se crece un dragón, cómo no sé cuánto, pero en la vida real tienes que conseguir que una escena normal que ocurre en una calle que además conoce todo el mundo en la que aparentemente no pasa absolutamente nada, ocurra algo emocionante y que el lector le atrape y que tú te sientas suficientemente emocionado como para escribirlo. ¿Integrás la sección española de Global Shapers, que es parte del World Economic Forum, no? Es un grupo de sub-30 que aporta a problemáticas sociales y políticas. ¿Qué problemáticas sociales y políticas te importan y que le afectan a los jóvenes? Sí, los Global Shapers, como dices, es una comunidad que creó el Foro Económico Mundial hace unos años, en la que se dieron cuenta que los que ahora somos jóvenes somos los que en el futuro, si todo va bien, pues lideraremos el mundo. Entonces, tenían que empezar a ver qué estaba pasando con nosotros y qué es lo que nos preocupaba. Y crearon esta comunidad, que en Buenos Aires también hay un grupo, un hub que se llama Un Eje, donde se reúnen. Y son grupos de jóvenes entre 20 y 30 años que tienen ganas de cambiar el mundo de alguna forma, su sociedad en particular. Yo trabajo en España, lógicamente, en particular en la Comunidad de Madrid. Y lo que más vemos es el paro juvenil, el hecho de salir de la universidad y no encontrar trabajo, encontrar un trabajo muy precario, no tener una seguridad en absoluto, no poder independizarte, ese tipo de temas. Entonces, la aplacamos, la intentamos aplacar de alguna forma. Claro, es una problemática tan grande que intentamos hacer pequeños pasitos. Ahora, creamos un libro que se llama Diferenciate, que orígenes completamente distintos. Unos hemos estudiado artes, otros son profesores, otros son ingenieros, otros son... hay de todo, hay profesores, hay de todo. Exponemos nuestra vida y un poco el esquema de cómo hemos llegado hasta donde estamos, con nuestros fracasos, no me gusta decir fracasos, son cambios, son decisiones que uno toma. Algunos no han estudiado en absoluto una carrera. Y a través del libro presentamos eso, enfrentarte a los estudios, si es necesaria una carrera, para qué utilizar un máster, si es necesario echarlo, en fin, un montón de detalles, el independizarte, el montón de cosas con nuestras propias experiencias. Y es un libro, pues eso, para los jóvenes. Aparte, pues ahora tenemos otros proyectos en marcha, todos encaminados en esa dirección. Claro, claro, es muy difícil, desde luego. Es muy difícil, sin duda. ¿Cuál crees que es el rol de la escuela en relación a la lectura? ¿Trae o repele lectores? ¿Tiene que ver con los maestros? ¿Tiene que ver con la institución? Depende de cada escuela, depende de cada maestro, depende también de cada alumno. Pero yo lo que me estoy dando cuenta, al menos en España, porque aquí solo he podido ir a una escuela y no sé cómo es todo lo demás, pero en España he ido a muchas, de lo que me doy cuenta es de que, claro, los profesores eran los que hace poco eran alumnos, ¿no? Vamos creciendo y entonces ahora encontramos profesores también más jóvenes y no tiene por qué hay profesores que son de generaciones posteriores, pero aún así están abiertos a nuevas posibilidades. Pero es verdad que lo que más llama la atención es ver cómo profesores más jóvenes abren la cabeza a los lectores, a los estudiantes, para demostrarles que no toda la lectura es aburrida o no esa propaganda que puede aparecer en algunos medios es mentira. Yo soy partidario de que a determinadas edades, como los 13 o los 15 años, es mucho mejor leer libros que aporten algo a esa vida, a ese momento, que ponerte con clásicos a no ser que se sepan dirigir muy bien esas clases a través de los clásicos. Yo todos esos clásicos recomiendo muchísimo leerlos, pero a edades un poco más avanzadas o por amor propio, porque te apetecen. O si se hace, que sea compartiendo la lectura, entendiendo, conectando con la vida diaria de ese lector para que se sienta identificado desde el Lazarillo de Tormes hasta, yo qué sé, la Celestina, que son novelas que a veces hay que leer con 16 años y según cuál, pues dices, vaya, es complicado conectar con ellas. Pero yo me doy cuenta de que los jóvenes cada vez van también mucho más a su bola, no esperan a que el profesor les diga que tienen que leer, no hay más que ver la cartelera del cine, ver que hay un montonazo de adaptaciones cinematográficas basadas en libros juveniles, y eso es porque los lectores leen por su cuenta, les gustan, les emocionan y se generan estos fenómenos. ¿Tenés ganas de ser adaptado al cine? Sí, yo mismo, mi historia. Como tomador de delfines me encantaría ser adaptado. Flipando con flipper. Exacto, flipando con flipper, segunda parte, y yo de protagonista. Cualquiera de mis libros sí me encantaría que se adaptasen, pero es muy caro, es muy complicado, pero me lo tomaría como un honor. Con Play llegamos a vender los derechos cinematográficos, al final el proyecto se paró, pero seguimos adelante moviéndolo con otras productoras y tal, porque al final es una reinterpretación de una obra mía a través de los ojos de otro artista, y eso siempre es genial. Sí, es la lectura de otro que tiene los medios para llevarlo al cine. Exacto, exacto. En la era del alfabetismo tecnológico, eso quería decir, ¿ves que hay cierta tensión entre la educación tradicional, las nuevas tecnologías, los modos de aprender? No sé si hay tensión, si se producen tensiones desde luego es porque determinados profesores, y hablamos de educación, solo en el este se bloquean a no escuchar lo que están diciendo los jóvenes, pero en realidad es al revés, yo creo que cada vez se tiende más a aprovechar las nuevas tecnologías, las posibilidades que ofrece la red para hablar de lectura y de literatura, y yo creo que la tensión cada vez es menor también por lo que digo, que cada vez hay más profesores que, bueno, sí, algún ya nativo digital está dando clases como profesor, y eso también se nota. Hay muchas posibilidades, ignorar la red de redes o sorprenderse aún del fenómeno internet, es algo que ya queda muy viejo y que tampoco tiene mucho sentido, pero yo no descarto en absoluto los libros y todo lo que no tiene que ver con las redes, es verdad que ahora mismo ofrece muchas posibilidades, pero yo sigo comprando libros en papel, leyéndolos y disfrutando, comentando con amigos en persona el libro que hemos leído, eso no creo que se pierda nunca, pero la red de redes está ahí y para evitar tensiones lo que hay que hacer es simplemente comprenderla y debatir, que al final hablando entiende por qué a ti te parece que esto es bueno o esto es malo o qué posibilidades hay y abrirte a ello. Una de las posibilidades que da la red es la de la circulación de libros en internet, en algún caso pagos, en otro caso no, que son gente que sube esos libros a internet. ¿Qué pensás de esa circulación de los textos? Si es una novela que alguien sube gratuita, como puede ser en Wattpad o en otras plataformas que los jóvenes y no tan jóvenes o los foros aprovechan para escribir libros y para publicarlos y para verlos, me parece fantástico porque son libros que ellos dan gratuitamente, pero cuando ya son libros que tienen un derecho, un copyright, que son de una editorial, que son de un autor y se plagian, se suben, perdón, se plagian, se suben ilegales y la gente los puede descargar, eso ya es un problema, pero sobre todo porque, bueno, es que es verdad que por un lado te abre muchas puertas en cuanto a que te lee gente que no tendría la oportunidad por el dinero y por eso, pero al fin y al cabo yo vivo de esto y me gustaría seguir viviendo, yo digo que yo escribo para seguir escribiendo, no para de escribir porque quiero seguir escribiendo y sé que en un momento paro, puede que mis libros dejen de vender y entonces yo deje de ganar dinero, entonces yo deje de escribir y puede pasar. ¿Dejarías de escribir? No, pero dejaría de hacerlo con tanta asiduidad, yo llego a un punto en mi vida en el que pude decirle a mis padres, mira, me han ofrecido este trabajo pero no lo voy a tomar y mis padres se quedaron como, ¿qué? Me dijeron, sos español. Sí, me dijeron, estás loco. Tienes trabajo. Sí, exacto, eres español, tienes trabajo, tienes 20 y no sé cuántos años y vas a dejar el trabajo, es para ver si lo he entendido, me lo repites. Y yo, sí, claro, es que si yo ahora me meto en una oficina a trabajar, ya no voy a tener tiempo para escribir, si yo no creo en mí mismo, quién va a creer en mí mismo, ya tendré tiempo en el futuro de meterme si es necesario, pero ahora mismo quiero dedicarme a los libros y por desgracia la piratería es un problema. Yo a través de mis redes, del canal de YouTube y de mi web, de javierroescas.com, que ahí todos los domingos mando e-mails y intento conectar con los lectores de maneras más personales, hablándoles directamente de cosas que he vivido en la semana, de recomendaciones y todo eso. Intento también demostrarles que la industria del libro no es solo el escritor, que es el único que aparece en la portada, el nombre, porque detrás de esto hay un montón de gente que lo hace posible. Detrás de esto hay un montón de gente que está aquí sentada en primera fila, que han leído el libro, lo han valorado, lo han corregido, lo han editado, lo han diseñado, le han puesto este tipo de papel, lo han juntado todo, han comprobado que estuviese bien, lo han llevado a las librerías, hay libreros que lo han recomendado, que lo han vendido y se cierran librerías y se cierran y familias enteras se van a la calle y en editoriales que se han venido abajo porque no vendían y eso al final es el mundo que algunos están creando a base de robar. ¿Lees en digital? Sí, leo mucho en digital, mucho. Tengo un Kindle, lo compro, es que con Amazon la verdad es que es muy rápido, lo descargo, pero sobre todo intento leer en digital lo que me mandan de trabajo porque me viene de fuera, entonces son manuscritos, los leo ahí en digital y los libros que leo por placer los leo en papel porque me encanta pasar las hojas, me encanta ver cuánto me queda, me encanta poner el marca páginas, eso me gusta mucho. Es que el fetichismo del papel... El fetichismo es evidente y más, a mí me lo dicen siempre, a los jóvenes que cada vez parece que compran bastantes libros en papel en vez de nos sorprende que haya jóvenes que compren en papel aún en vez de en digital y yo les digo, pero cómo va a ser raro si a todos los jóvenes, a mí me sigue encantando tener las entradas de cine, las entradas de los conciertos, los discos de música, las películas, yo me compro películas en Blu-ray y en DVD aún y las tengo ahí guardadas, tengo una colección inmensa. Los libros también, Fa Orozco siempre dice que mi librería hable por mí, que ahí están mis libros y ahí se puede ver, me encanta Harry Potter, pero me encanta Bajo la misma estrella, pero me encanta Jane Austen, pero me encanta... y eso puede decir mucho de nosotros y como jóvenes nos encanta ese fetichismo. Yo tengo un programa de tele en el que entrevisto a niños y niñas lectores y en una de las entrevistas una nena de 10 años agarró un libro y me dijo a mí lo que me gusta del libro, el papel, hizo así, es el olor. 10 años de cuando uno hubiera pensado que Nativa Digital, que iba a crear todo en una pantalla, no, ponía los libros. No, no, está ahí, está ahí y sigue pasando, claro, y sigue estando ahí. Y es algo que he valorado mucho de mis libros, que huelen muy bien todos. Es algo que pactas de antemano con las editoriales. Quiero el olor de papel bonito, eso es lo que le digo. Dentro del diseño quiero el olor papel bonito. ¿Hay algún tema del que te dé miedo escribir? No, hay temas que todavía no he tratado por lo que sea, porque no estoy preparado, porque quiero que madure más la idea o porque no ha surgido, pero me da más miedo, como he dicho antes, escribir para niños, porque me parece un reto inmenso, que lo haré en el futuro, porque me encantan los retos, pero por ahora no hay nada que me haya dejado aparte. ¿Qué libro de niño recordás que te haya impactado? Niños de 9 años, Manolito Gafotas me marcó muchísimo. Es que el Viralindo cuando escribió Manolito Gafotas consiguió una voz de un chaval de 8 o 9 años, tan real, tan humana, que te saca de todo. Es impresionante cómo ve el mundo un niño de 8 o 9 años. Y más infantiles, tengo muchos álbumes ilustrados en casa. Hay uno que es de Caperucita Roja muy bonito, es un retelling de Caperucita Roja que es precioso, como está ilustrado, pero ese es otro tema. Me marcó muchísimo porque con las ilustraciones sin ningún tipo de palabra podías contarle la historia. Yo se lo conté a mi primo pequeño, porque ahora por entonces mi primo ya tiene 7 o 8 años, pero por entonces tenía muchos menos y poder contarle un cuento sin palabras me impactó muchísimo y es algo que también admiro de los ilustradores. Más infantil, la verdad es que ahora no caigo. ¿Manolito Gafotas acá está publicado? ¿Ustedes lo conocen? Porque en España es como un furor. Mira, debe estar publicado. Pues Manolito Gafotas tiene que publicar. Manolito Gafotas. Manolito Gafotas, sí. Es una serie, ahora son 5 o 6 libros de un chico de 8 o 9 años que vive en un barrio de las afueras de Madrid, de la capital de España, y cuenta sus anécdotas en el barrio con su madre, con su padre que es camionero, con su abuelo, con su hermano pequeño al que llaman el imbécil, y es adorable todo. Después de tanta interacción virtual con tus fans, ¿qué te pasa así cuando los encontrás en masa? Y te suspiran y te dicen... Pues nada, se lo agradezco mucho que estén aquí, como siempre, es fantástico. Intento dedicarles a todos un tiempo, cuando se acercan a la mesa para que les firme el libro, pues si me tienen que decir algo que me lo digan, lo escucho, les firmo el libro. Se lo agradezco una barbaridad porque es que yo también me siento tan abrumado que yo no sé hasta qué punto un libro puede cambiar una vida. A mí muchos libros me han cambiado la vida y yo por mucho que yo se lo dijese al autor, el autor nunca se daría cuenta. Si yo tuviese la oportunidad de hablar con J.K. Rowling y decirle lo mucho que ha cambiado mi vida, o con Micael Endes, sus libros, por mucho que yo se lo dijese nunca llegaría a entender lo que han cambiado. Y por mucho que a mí me lo digan, yo nunca seré capaz de entenderlo. Así que me quedo con el agradecimiento, con sus palabras y con el recuerdo. Pulsaciones ganó el premio H 2015, que es un premio de literatura infantil que además dan niños, ¿no? De 12 a 14 años son el jurado, son más de mil niños. Es un premio que se da en Cartagena, allí en España, no Cartagena de Colombia, es Cartagena de España. Y es un premio fantástico porque ya solo ser seleccionado entre las tres novelas juveniles o las tres novelas adultas, porque hay el premio Mandarachi y el premio H al mismo tiempo, es un honor porque son tres novelas que elige un equipo directivo de fomento a la lectura compuesto por profesores, por recomendadores, por gente que lee una barbaridad, ya es un honor. Entre los otros finalistas estaba también David Lozano, que es un autor que podéis encontrar aquí, que es también fantástico. Y Pulsaciones estaba entre los tres finalistas de este año, aunque se publicó en 2013. Puede ser cualquier novela publicada en cualquier momento de la vida, bueno, mientras el autor esté vivo. Porque es importante, es importante que el autor esté vivo por una razón, porque lo que hace este fomento, este proyecto del premio H, es acercar a más de 5.000, creo que son en total 6.000 jóvenes porque son 2.000 los que votan el premio H y 3.500 más o menos los que votan el Mandarachi. Les acercan a los autores a Cartagena, que es un lugar bastante apartado, está al este de España, no va casi nadie de motu propio allí. Y con este método consiguen que autores grandísimos se acerquen allí y que vayan, tengamos una charla para presentar como la candidatura. Hacemos una presentación del libro y luego los jóvenes en un anfiteatro inmenso, todos lo han leído, todos te hacen preguntas, es como un tribunal, en plan, ¿y por qué hiciste esto y por qué hiciste lo otro? Como para valorar, porque luego son ellos, como has dicho, los que van a votar entre las tres novelas finalistas a la ganadora. Y el día del libro, el 23 de abril, se falló el premio, ganó pulsaciones y al principio no teníamos muchas, ya nos sorprendió que hubiesen seleccionado el libro y nos sorprendió aún más que nos llamasen cuando ganó, porque no deja de ser un libro solo de mensajes de WhatsApp y ya visteis que yo tenía el primero el prejuicio de escribir un libro sobre WhatsApp, pues ya leerlo para adultos podía ser como, uff, pero es que es un libro que solo son mensajes, claro, qué tontería. Pero aún así lo pusieron y aún así, o sea, y se demostró que el 51% de los votos de esta gente fue para pulsaciones. Vamos, vuelvo de aquí a España y en tres días voy con Francesca a recoger el premio, o sea, que es una ilusión tremenda. Felicitaciones. Gracias. ¿Crees que los lectores son el mejor jurado? Depende de lo que busques, porque el jurado para qué, yo para mí soy un jurado, yo soy un jurado muy duro con mi historia y terminar una novela para mí ya es un premio, es una razón para estar feliz, es un motivo para estar orgulloso y como jurado me siento que he logrado algo. Luego que una editorial te lo seleccione y que quiera editarlo y que quiera trabajarlo y que quiera publicarlo, es un segundo jurado brutal, brutal, porque sabemos la cantidad de personas que escriben, la cantidad de libros que escriben esas personas, la cantidad de libros que llegan a esas editoriales y que seleccionen tu libro, que quieran trabajarlo, que apuesten por él, ya es una criba inmensa de calidad. Y luego ya está, por supuesto, el lector, que de repente se genera ese fenómeno alrededor y que tú agradeces porque dices, una historia que has escrito para ti solo, es una historia que a mí me sale del alma, como todas las novelas que escribo, en este caso tanto de mi alma como la de Francesc, de pronto conecta con lectores que son de otros países que no tienen la misma realidad que nosotros y que sin embargo podemos conectar con ellos. Algo que hicimos en Pulsaciones y que tuvimos muy claro fue que no íbamos a poner ninguna ciudad ni ningún nombre para que cualquiera pudiese sentirse más identificado con ella. Y parece que lo hemos conseguido. ¿Qué le recomendarías a un lector joven que quiere convertirse en escritor? Lo principal es que se lea, que se lea un montonazo y que se lea con cabeza. No solo se disfrute el libro y pases al siguiente, y leas otro libro y pases al siguiente, sino que leas, te acabes el libro y digas, guau, porque me ha gustado tanto, este libro, o acabe una escena y digas, Dios mío, este capítulo me ha emocionado, ¿por qué? ¿Qué ha hecho este personaje? ¿Ha sido el personaje? ¿Ha sido la ambientación? ¿Ha sido el diálogo? ¿Ha sido la manera en la que está escrito? ¿El formato? ¿Es el olor de las hojas que me están drogando? Y eso es lo que... para luego aplicarlo tú a tus propias historias, ¿no? ¿Qué olor le pones a tu libro, Javier? El olor del libro que se vende. Eso es importantísimo. Y luego, no desfallecer y desde luego no hacerlo por el dinero y por la fama, porque si no vais dados, madre mía. Eso es tan secundario y es tan difícil alcanzarlo que se olvida por el camino, porque al final tú tienes que escribir 300 páginas de un libro y cuando das por la página 100, si no eres tú el que te motivas a seguir adelante, te caes y dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Que esto es un rollo, estoy aquí solo escribiendo, nadie me va a leer hasta saber cuándo o nunca. Y eso es muy frustrante. El luchar contra ti mismo es lo más duro y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. De todos modos, como digo, en mi canal de YouTube y en la web de Javier Ruesca siempre pongo recomendaciones para escritores, si alguien quiere dedicarse a ello, pues a lo mejor le ayuda. ¿Fuiste a algún taller literario? No, no. Lo más parecido que he tenido un taller literario ha sido en la universidad, en periodismo. Durante un semestre me dieron clase, como a todos mis compañeros, de creatividad literaria. Y la profesora que se llamaba Lola es maravillosa. Aprendí un montonazo con ella muchísimo, 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 con 19 años y me ayudó una barbaridad. Con 19-20 años me ayudó una barbaridad. Me encantó. Ahora soy yo el que da cursos y lo que hago es que sean como lo más prácticos posibles, que no doy ideas que se quedan volando en el aire y que nunca vas a poder aplicar, sino son cosas que cuando salgas de esta clase vas a poder ponerte a escribir y vas a poder trabajar algo para ya empezar a dar tus primeros pasos y te da miedo hacerlo sin una base previa. ¿Son clases presenciales o son clases online? Pues ahora vamos a empezar con las clases online. Por eso digo lo de la web, porque ahí vamos a ir anunciando todo el tema, porque hasta el momento han sido solo en Madrid y todo el mundo me pedía, por favor, mis seguidores, por favor, ya fuesen de Latinoamérica, fuesen de cualquier ciudad de España que no era Madrid, me pedían que por favor los hiciese online y pronto vamos a empezar con ellos. Hasta el momento lo que hay en el canal de YouTube es una playlist solo de vídeos sobre cómo escribir y publicar una novela. Todo lo que sea ayudar es algo que yo siempre he querido, me he dado cuenta de que ahora puedo echar una mano y es algo que siempre he valorado de escritores que a mí me han ayudado cuando estaba empezando y aún hoy hablar con ellos y preguntarles, oye, ¿y esto cómo lo conseguiste? ¿Y esto cómo te lo planteaste? ¿O esto de dónde surge? Consejos que a mí me hubiese gustado recibir y que sigo necesitando. ¿Qué le recomendarías a un adolescente o preadolescente que está empezando a leer? Que es un proyecto de friki, no como los friks acá consumados que se leyeron todo. Los que están empezando a leer, los que tal vez no están tan convencidos, pero están acá, dicen a ver qué onda. ¿Por qué un libro no guste? No significa que no guste la literatura, igual que alguien no puede decir que no... Nadie dice a mí no me gusta comer, lo que no te gusta es determinada comida hecha de determinada forma, no dices a mí no me gusta comer, pues no me gusta leer porque los libros que ya te has encontrado, que además son muy pocos, te hayan parecido un aburrimiento, no significa que no te guste. Entonces, si encuentras un libro que no te gusta, que te está aburriendo, déjalo, no hay ningún problema, no pasa nada porque dejes un libro a medias. Es algo que yo tenía un trauma de pequeño, tenía que acabar el libro por narices y cada vez que acababa el libro pegaba un grito. ¡Ya he terminado el libro! Y mis padres, muy bien, Javier, vete a dormir. Y a veces eran libros que eran horribles y aburridos y no había nada que hacer con ese, pero aún así lo tenía que terminar y lo tenía que terminar. Y me he dado cuenta de que el tiempo que tenemos en esta vida es bastante limitado, así que quiero leer cosas que me gusten y si hay algo que... Un libro, no lo descarto en la primera de cambio, quiero decir, si en los primeros capítulos no termina de arrancar la historia, yo sigo leyendo y sigo leyendo y también depende del autor, depende de lo que me hayan contado de él, pero si encuentro una historia que no me llega a enganchar, lo dejo y no pasa nada, habrá otra historia que me guste. Pero también sirve mucho todo esto de los booktubers, que vamos a tener una charla el domingo, los blogueros, internet, ayuda mucho. Yo empecé con un grupo de amigos, una revista de literatura juvenil que se llama El Templo de las Mil Puertas, que podéis encontrar en la web, el templo de las milpuertas.com, y ahí que hace referencia precisamente a la historia interminable, a la definición de lectura, ese templo que es la lectura y que puedes entrar por cualquier libro, que es una puerta, y son miles, y cada puerta solo se abre una vez y luego puede ser la puerta de un armario, puede ser la puerta de una cocina, puede ser la puerta en una cancela, puede ser cualquier cosa, y es la definición más bonita de literatura que encuentro. Esa revista, lo que tenemos además de que cada dos meses sacamos un número online con reseñas y reportajes y críticas y de todo, lo que hacemos es tener un apartado que se llama El Recomendador de Libros, y hemos trabajado muchísimo en ello, yo ahora mismo ya no estoy en la revista, pero trabajé mucho en ello en su momento, y consiste en que te va haciendo preguntas la máquina, ¿te apetece leer una historia real o de fantasía? ¿Te apetece que la fantasía sea de fantasía épica, futurista o distópica? ¿Te apetece que sea una historia que tenga amor o no de amor? O la opción de spoiler, no quiero saber si hay amor o no hay amor. ¿Quieres que sea saga o un solo libro? ¿Quieres que el protagonista sea chico o chica? Y siempre con la opción de me da igual, me da igual, me da igual. Claro, si te da todo me da igual, pues entonces ve a la librería y coge el primer libro que encuentres. Pero de primeras, si vas respondiendo con cierto criterio por tus gustos, al final llegará un momento en el que la propia web te dará una selección de cuatro o cinco títulos con sus reseñas para que tú elijas los que más te gusten y a lo mejor a partir de ahí puedes... Entonces, en el Templo de las Mil Puertas podéis encontrar eso, que es bastante útil. ¿Qué es lo que más te interesa del fenómeno de los booktubers? La maravilla de que sea un fenómeno el hecho de recomendar libros a un amigo. Eso es genial, ¿no? El tema de que algo que se hace constantemente o que la gente que leemos hacemos constantemente, pero amigos cercanos, en el patio del colegio, en la calle, en la calle pegando gritos a la gente, no, paseando con tus amigos, ahora lo puedas hacer a través de YouTube y llegas a miles de personas. Yo siempre intento también reseñar libros, aunque no siempre lo consigo, que se hayan publicado en bastantes países de habla hispana porque al final sé que muchos, el país que más me ve y que me lee es España, pero luego está México y Argentina y me interesa que haya libros que pueda recomendar y que ellos puedan también encontrar en sus librerías. Pero el tema de poder jugar con la literatura, que el libro se convierte en un juguete, en el sentido de que no solo tiene la historia, sino que luego puedes hacer tus tags, tus challenges, tus juegos ahí con libros que pueden ser muy divertidos. Estamos llegando al final porque en breve tenemos que dejar la sala. Javier, ¿qué es para vos el éxito? Para mí el éxito es poderte levantar cada día y decir me está gustando mi vida, me está encantando lo que estoy haciendo y quiero seguir haciéndolo. Eso es maravilloso. Trabajar de algo que te emociona, que a pesar de que hay días que estás frustrado, que es horrible. César Mallorquí es un autor español que es maravilloso y dice que él odia escribir. Yo también odio escribir. A mí lo que me gusta es haber escrito. O sea, ya voy a terminar de escribir y digo, ¡ay, qué bien ha quedado, qué estupendo! Me alegro un montonazo. Pero estar escribiendo, en serio, es trabajar, es estar ahí. A veces es muy emocionante, pero hay muy pocas veces que es súper emocionante. Estás ahí construyendo y de repente es que somos un poco idiotas porque nos emocionamos ahí con una frase. De repente una frase que, ¿verdad? Que te brillan los ojos porque has escrito ahí tres palabras que dices, exactamente es esto lo que tenía en la cabeza y lo he podido transmitir. Y luego a lo mejor esa frase ni siquiera acaba en la versión final, pero ese momento te emociona mucho. Pero escribir es muy duro y hay momentos en los que estás ahí solo, lógicamente. Incluso aunque lo escribas, siempre estás solo escribiendo, aunque luego lo corrijas, claro, con otra persona o tal. Y poder decir, a pesar de todo eso, a pesar de estar solo, a pesar de la incertidumbre de si gustará el libro, a pesar de la incertidumbre de si te publicarán, te lo estás pasando bien y te emocionas, eso es para mí el éxito. Luego, pues si viene acompañado de dinero para poder viajar más, pues por mí, genial. Pero lo otro es lo importante. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a todos. Gracias a ti por las preguntas y todo, y gracias a vosotros por haber venido. Pues me gusta gritar. Si querés salimos, querés que salgamos por allá o querés... Sí, mi amiga, entiendo ahí todas mis cosas. Sí, yo también dejo las cosas. ¡Oh, qué gusto! Gracias. 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 Gracias.